Descubre una ciudad orgullosa de ser verde. Una ciudad que te invita a caminar, a pasear, a recorrer. Descubre una ciudad conectada, con 171 kilómetros de carriles bici para disfrutarla. Una ciudad con un turismo sostenible de calidad, rodeada por 800 hectáreas de biodiversidad. Descubre una ciudad que tienes que ver y que tiene mucho que ofrecer. Ven a Vitoria Gasteiz.